Hola amigos y amigas de Adisley, hoy os vamos a sorprender con otra hermosa receta. Se llama pollo al curry y aquí como veis tenemos los ingredientes. Para hacer el pollo necesitaríamos un ajo, una cebolleta, 5 ajetes, una cucharadita de tomate, preferiblemente tomate frito, pechugas de pollo, yo mejor añadiría dos que queda mejor, sal y pimienta, bueno también solo sal al gusto y pimienta es opcional, también necesitamos leche de coco, también vale la de almendras y una cucharadita de jengibre, de cúrcuma, de curry y de comino. Una vez tenemos los ingredientes, ahora os explico paso a paso como sería esta receta. A continuación preparamos y pochamos las verduras a fuego medio, hasta que queden bien pochaditas, así. Uy que pinta tiene y ahora os cuento el paso número 2, riquísimo. Ahora añadimos las especias y una cucharada de tomate frito que removeremos durante dos minutos, todo junto, riquísimo. Ya pasados los dos minutos, después de esos ingredientes de especias y tomate, echaremos el pollo cortado y salpimentamos. También damos así un par de vueltecitas y a continuación añadimos 200 ml de leche de coco o también vale la de almendras. Bueno, y finalmente así quedaría nuestro pollo, riquísimo pollo al curry, que huele genial. Dentro de poco lo vamos a emplatar. Opcionalmente yo también opto por acompañarlo con un poco de arroz. Nosotros hemos elegido arroz blanco basmati, que con el pollo también es una receta completa y ahora nos va a quedar súper bien. Bueno, finalmente así es como quedaría nuestro pollo al curry con arroz, le hemos puesto. Queda genial la receta, huele muy bien. Y espero que os haya gustado este vídeo. Bueno, hasta la próxima receta. Gracias por verlo. Chao.